Hola Changuito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas a bajar? Bajá Estuve con unas gordas ayer, ¿parientes tuyos? ¿Parientes lejanos? ¿Me vas a dejar entrar? Un poquito nomás, un poquito, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, si yo no te jodo más, ahí nomás Quedate ahí, dale Quedate ahí, tranquilo, tranquilo papá Si yo abro la puertita un poquito, como todos los días y te dejo ¿Ves que te dejo? ¿Viste?